Te estuve mirando desde que llegaste A la disco me hipnotizaste, con tu baile me enamoraste Me acerqué despacio para preguntarte Si es que estabas sola o ya tenías acompañante Báilame lento, por el momento Que quiero sentir tu cuerpo, que quiero sentir tus besos Acércate y báilalo conmigo Un beso tuyo en aquello pido Esta noche los dos seremos testigos de este amor Acércate y báilalo conmigo Un beso tuyo en aquello pido Esta noche te olvidarás de todo Y acércate mujer y dime de una vez Que con ese movimiento a mi me tienes bien Y dímelo despacio con ese pelo lacio Tu me tienes al revés Y dímelo mujer, que es lo que vamos a hacer Si te beso una y otra vez Sé que te estoy gustando, te estás enamorando No te puedes conmigo Báilame lento, por el momento Que quiero sentir tu cuerpo Que quiero sentir tus besos Y acércate y báilalo conmigo Un beso tuyo en aquello pido Esta noche los dos seremos testigos de este amor Acércate y báilalo conmigo Un beso tuyo en aquello pido Esta noche te olvidarás de todo Te me acercaste tan bonita y eso no fue en vano Viniste sola y hoy te vas en mi mano Déjame decirte que ya estoy aquí Y eso es por ti Cerra los ojos Olvida todo y déjame a mí Llevarte a un lugar Distinto a los demás Cuando no te pinten pajaritos en el aire Dile a tu novio anterior que ahora estás sola Actúa Que con un beso señorita Hasta el amanecer Ay mami te salve Báilame lento Por el momento Que quiero sentir tu cuerpo Que quiero sentir tus besos Y acércate y báilalo conmigo Un beso tuyo es lo que yo pido Esta noche los dos seremos testigos de este amor Acércate y báilalo conmigo Un beso tuyo es lo que yo pido Esta noche te olvidarás de todo Oh no ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? El V Ya No En combinación con Lío Ferro Ya tú sabes Lío Ferro Cristian Cris Cris Microtap DJ Mua Estamos trabajando A otros niveles Niveles que ustedes pueden alcanzar Pero no lo intentan Que quieras Que quieras Yo Yo